Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este viernes. Guanajuato se mantendrá en semáforo amarillo durante las próximas dos semanas, así lo adelantó el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. El funcionario señaló que el estado se encuentra en un momento importante porque ha habido un aumento en la movilidad y con ello en casos positivos de coronavirus. Sin embargo, precisó que afortunadamente todavía hay control en el ingreso hospitalario y el número de fallecimientos. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo adelantó que el tema jurídico del Estadio León tendrá que ser resuelto entre particulares. Si no hay diálogo, entonces el estado analizará intervenir. Lo último en relación al perito jurídico por el inmueble deportivo, en donde un juez federal señaló que si el gobierno municipal no protege al Estadio León en el cumplimiento de sus facultades, se considerará un acto para entorpecer su entrega a Roberto Sermeño. Luego de que el gobierno municipal le pidió su reconsideración para que no sea tomado como responsable del proceso. De acuerdo a la última notificación del expediente 9-2011 del pasado 29 de octubre, publicada este jueves, el municipio de León solicitó la aclaración y reconsideración de los pronunciamientos emitidos el 13 de octubre de 2020, pero un juez lo rechazó. A través de un audio de WhatsApp, el exjugador del Club León, Jorge El Tarzán Davino, denunció el robo que sufrió el pasado 17 de octubre en el fraccionamiento Balcones del Campestre. El empresario contó que fue a las 11 de la noche, cuando estaba a punto de dormir, cuando al menos cinco sujetos vestidos como soldados y con equipo táctico irrumpieron en su domicilio ubicado en una de las zonas residenciales privadas de mayor plusvalía en la ciudad. Jorge Davino explicó en el audio que a pesar de que se le dijo a los delincuentes que no tenían caja fuerte, la insistencia prevaleció en los ladrones, ya que duraron al menos una hora revisando hasta el más mínimo rincón de la casa. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presentaba Nia Jaramillo.